Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes Un día, pasaba Eliseo por la ciudad de Zunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle, en los altos, una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Zunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces, le dijo a su criado, ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo, mira, no tiene hijos, y su marido ya es un anciano. Entonces, dijo Eliseo, llámala. El criado la llamó, y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 88. Proclamaré, sin cesar, la misericordia del Señor. Proclamaré, sin cesar, la misericordia del Señor. Proclamaré, sin cesar, la misericordia del Señor. Y daré a conocer, que su fidelidad es eterna. Pues, el Señor, ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad, más firme que los cielos. Proclamaré, sin cesar, la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo, que te alaba, y que a tu luz camina. Que en tu nombre se alegra, a todas horas. Y al que llena de orgullo, tu justicia. Proclamaré, sin cesar, la misericordia del Señor. Feliz, porque eres tú su honor y fuerza. Y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz, porque el Señor es nuestro escudo. Y el Santo de Israel, es nuestro Rey. Proclamaré, sin cesar, la misericordia del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús, por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él, en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque al morir, murió al pecado, de una vez para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío. Yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel Señor que nos pide apertura del corazón para recibir a los enviados del Señor. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en domingo, día del Señor, día de alegría, día lastimosamente de las compras, de las visitas, pero bueno, es un día de familia y, por lo tanto, día de Dios. Si quieres que tu familia mantenga la paz, mantenga la bendición de Dios, acude a la parroquia. No te pierdas para nada ni por ningún motivo la Santa Misa, la celebración de Eucarística, porque no vas a dar sino a recibir a Dios, en su palabra y, sobre todo, en su cuerpo y en su sangre. Para que esto sea posible, invocamos al Espíritu Santo que nos refuerce nuestro deseo de asistir siempre, a la Santa Misa, diciendo, Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como día del Señor, el domingo siempre nos presenta en la palabra un espejo. Ya lo dice la carta de Pablo a los Corintios, no la segunda carta. Y nosotros tenemos en la palabra, pues, un espejo, lo dice la carta de Santiago también, donde podemos vernos, donde podemos vernos sólo como somos, sino como debemos de ser. Un espejo te hace verte como eres, pero el espejo de la palabra también te presenta un ideal, que no es posible sin la ayuda de Dios. Hoy se habla de la apertura, a quien viene en el nombre del Señor. Recuerdo que en una actividad de misión, en una parroquia, unas personas fueron a una casa un poquito lejana, al final de una calle, y dijeron, bueno, tal vez la persona no está, y tocaban y tocaban, no abrían, bueno, otro día volveremos, o tal vez no volveremos. De pronto la iglesia, la puerta, perdón, se abre, y la persona recibe a estos enviados de la parroquia, y los recibe diciéndoles, les estaba esperando, pero lo que pasa es que no oigo bien, pero los estaba esperando. Qué hermoso cuando hay un corazón que se abre, a Dios y en su palabra. Lo difícil es que no van a bajar los ángeles y los arcángeles a visitarnos, no, van a ser los misioneros, los enviados de la parroquia, los católicos que andan en el visiteo, por eso dice hoy que, en esta historia del liceo, la viuda de la Tsunamita, esta mujer era tan buena que le hizo un cuartito al pobre liceo, y ciertamente cuando esta mujer era estéril, y cuando él pasó, le dice dentro de un año tendrás un hijo, como la visita del señor a Abraham en Mambré, o sea, la bondad y la apertura son siempre premiadas, son premiadas por Dios, por eso Jesús dice, en el Evangelio ciertamente, primero comienza diciendo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, delante de Dios hemos de hacer siempre una renuncia, que no es odio, visceral, pero que primero lo primero, Dios sus caminos, a veces por ser humanos en la familia también tenemos oposición de los buenos, recuerda esa frase de un sacerdote, es oposición de los buenos, es gente buena, pero siempre es oposición, no, mira, no pierdas el tiempo, no anda a la iglesia, mira, vente para acá, y así nos van sacando de la parroquia total, Jesús dice, el que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa del profeta, aunque sea que le dé un vaso de agua, aquella señora mandó a hacer un cuartito ahí, la tsunami, para Eliseo, y recibirá la recompensa del hijo que no tenía, abrámonos a Dios, porque Dios siempre tiene una bendición, al corazón que se abre, a su presencia, preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación, descubramos que nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos también gestos de apertura a la misión católica, recordemos que en el camino del sínodo, hay tres palabras muy importantes, comunión, participación, y misión. Ah, hay falsos misioneros, están los mormones que no dejan de pasar, los tetivos de Jehová, la iglesia aquella que te atesoran, te atorzonan, perdón, con tantas propagandas, pero, pero bueno, no, también están los misioneros de la parroquia, que tienen que ir indebidamente identificados, abrimos el corazón a Dios. Recuerdo una parroquia que decía, una que decía, esta parroquia tiene casas abiertas, no casas cerradas, no te encierres, porque puede que el que toque sea el que trae la buena noticia para ti. En segundo lugar, nosotros también, hermanos, pues, ayudamos a la misión. No se trata de ir por todo el mundo, que nos traten bien, pero bueno, cuando toca hacer ese visiteo, lo hacemos con cariño, lo hacemos con fe, lo hacemos, queridos hermanos, en el nombre del Señor, preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender, lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración, nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias, verdaderamente sigues pasando, a través de tus siervos, los más humildes misioneros. Haz que nuestro corazón está abierto a ellos, y que nosotros mismos sintamos el deseo de llevarte a otros hermanos. Tu iglesia no hace proselitismo, pero tu iglesia atrae por el mensaje del amor. Haznos verdaderos misioneros y profetas, que reciban bien a los profetas, y lleven tu nombre a los hermanos. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor, y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 88 dice, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Qué importante, porque cuando alguien va a hacer una misión de verdad, no proclama las hazañas del pastor fulano, del reverendo fulano, ni siquiera del párroco fulano, las hazañas del Señor. Y ciertamente la hazaña del Señor es grande. ¿Quién puede decir esto? La Tsunamita. Por hacer un cuartico, ahí el profeta Eliseo, terminó siendo madre, ella que no podía hacerlo. Esas son las hazañas, la grandeza del Señor que siempre responde. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a esa mujer que está con su esposo, y le dice Eliseo, tendrás un hijo. Qué hermoso, porque la bondad de ella le trajo una bendición muy grande. Entrando en esa contemplación, decimos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos, y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción, queremos suponernos, ya que estamos comenzando el mes de junio, verdaderamente, hermanos, recibir aquellos que son enviados del Señor. Toda parroquia debe hacer misión. Misión es visita, es anuncio, no espere el párroco sonar la campana y que lleguen hasta los que no creen en Dios. No, vaya a ellos, vaya a ellos. Es algo muy difícil de comprender, y sobre todo porque hay tanto falso misionero de las sectas, de estos grupos que son, pues bueno, son realmente proselitistas, pero no. No, nosotros recibamos la misión de la parroquia, recibámosla bien. En segundo lugar, pues también nosotros sintámonos implicados. Comunión, participación y misión, dice Papa Francisco. Algo que nosotros queremos tomar en nuestro corazón de todo, con apertura, y pedir que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Ella que ya llevaba en su seno a Cristo, hecho carne en sus entrañas y lo llevó a Isabel. Ese es el ejemplo del misionero. No llevar un mensaje, una idea, sino la persona viva del Señor Jesús. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.